hola cibernautas, autobots y todas las fervifonas que andan dando vueltas por ahí y de cyberspace como siempre digo hoy les traigo nuevamente en realidad es la segunda parte del ssp 200 de jmp es el equipo más power que tienen dentro de esta gama tienen un montón de herramientas que fabrican pero dentro de esta gama es el equipo más power primero es el más preseteable y aparte programable así que obviamente que el vídeo del unboxing era como la presentación esto tiene tanto para ver tanto para ver que voy a tener que hacerlo en varios antes que no este es un emulador y medidor de sensores no entonces emular ya habíamos visto es imitar se imita el trabajo de suponete que un sensor tenemos alguna duda algún sensor de temperatura lo podemos emular algún sensor skp lo podemos emular no sea imitar todo esto lo podemos hacer al mismo tiempo si todo junto al mismo tiempo incluso tenemos la posibilidad de generar sincronismo que eso es eso es ideal no o sea para qué se les ocurre que hoy podemos estar usando esto y bueno no podríamos hacer un mini banco de prueba para equus entre otras cosas en cuanto a señales y sincronismos tenemos preseteado ya algunos vehículos ahí tenemos ahí vemos cómo van cambiando tenemos para dos para fiat fornos tenemos ya preseteados varios entonces que sucede cuando ponemos los preseteados tenemos canal 178 y 9 sincronizados automáticamente ok que son canal 1 es el canal 7 es el sensor de detonación 8 y 9 sensor cmp si el de árbol de levas porque dos porque tenemos uno para admisión y uno para escape ok en el caso de que nuestro vehículo tenga uno solo obviamente usaremos el 8 y listo esos están todos sincronizados o sea que todas esas señales viajan juntas y sincronizadas preseteadas dependiendo los vehículos obviamente que hay que ver las características de cada uno pero ya esto es una ventaja voy a mostrar ahora por ejemplo ahí puse un hyundai kia y vamos a encenderlo yo siempre tengo puesto canal 1 y canal 8 ok vamos a arrancar primero con un auto set para ver si estamos más o menos bien ubicados y después vamos a ir bajando el tiempo y después vamos a ir bajando el voltaje de una el voltaje de otra para verlo un poquito más chiquito y poder tener mejor visibilidad de esto esa es ahora la función que está generando para los sensores ckp y cmp en este preset sí bueno ahí hice un preset de la línea citron supongamos no más o menos está bastante bien este podemos manejarnos de mover pero al mismo tiempo como todas las respuestas pueden ser dinámicas lo que podemos hacer es también variar las rpm sí entonces podemos ver en ese momento cómo va variando la velocidad supongamos que no tenemos el preset no me sirve bueno podemos programarlo ok supongamos en el caso de que ninguno de los presets me sirva ok no me sirve entonces me tengo que armar mi propio sincronismo que hago voy tengo para hacerlo en dos formas distintas tengo ckp sincrónico y ckp asincrónico el ckp sincrónico es el que tiene un solo faltante y un solo faltante le faltan de un solo lado dientes y el asincrónico suele venir como en dos en dos partes no entonces tenemos faltante de un lado y del otro y en el medio hay un jueguito de ángulos y demás que también se pueden programar todo eso es totalmente programable el otro concepto que tenemos que tener en cuenta en cuenta es que vamos a decirle que los dientes son pueden ser negativos o positivos se les dice menos blancos y más blanco eso está representado en este número que vemos acá lo ven tenemos en este caso yo estoy armando una corona de 36 dientes como se ve ahí vamos a ponerle 36 vamos a restarle un diente porque justamente mi corona le falta un diente y después el más cero sería en el caso de que nosotros tengamos que agregar dientes positivos de la misma manera podemos hacer con el asincrónico ok entonces suponete que ahí ya lo tenemos programado y vamos a lanzar ahí estoy entonces armando una función de una corona dentada de 36 dientes con un faltante en el segundo canal no estamos viendo nada ahora porque estamos en la opción programable si estuviéramos en la opción presenteado estarían saliendo todos los canales al mismo tiempo vamos a ampliar un poquito para que se vea mejor en algún momento se ve el faltante acá lo que vamos a hacer es detener la lectura bueno ven ahí ahí está la representación de lo que estamos haciendo esto de acá es la señal del diente faltante en todos los casos siempre vamos a poder aumentar las rpm estamos ahí en un ralenti más o menos 800 y 900 pero bueno podemos aumentar siempre las rpm y vamos viendo el trabajo que va haciendo en el caso que querramos también configurar nuestros mp entonces vamos hasta el canal 8 podemos tener hasta cuatro señales para cada fase también podemos configurar el corrimiento en grados para las con respecto a la señal del ckp entonces en la primera en la primera de las señales si quisiéramos tener un corrimiento de cero y un faltante de un diente ok lo configuramos de esta manera en vez de ponerlo en cero lo ponemos en uno o en dos o en tres lo que queramos o lo que sea no lo que queremos que sea en este caso voy a poner uno y lo voy a lanzar a ver si podemos detenerlo justo bueno en este caso tengo configurado los y los copios en los dos canales en la división de 10 voltios y 10 voltios por división es a modo de ver la función que está armando nada más como no estamos haciendo nada preciso lo usamos de esta manera en el caso del ckp asincrónico acuérdense que eran dos mitades vamos a programar vamos a dejarlo en 600 rpm vamos a ponerle que tiene 44 dientes vamos a usar los blancos positivos y negativos menos dos más dos y acá vamos a ponerle menos dos y acá vamos a ponerle más dos y entonces vamos a echar andar acuérdense que es el canal uno bueno vamos a achicar un poquito para que se vea mejor el canal dos esto ya estaba programado como lo habíamos dejado anterior así que queda ahí dando vuelta no le presten atención vamos a darle de baja para que se vea mejor solamente tenemos el canal vamos a correrlo acá vamos a darle más amplitud de voltaje vamos a detenerlo para que se vea la función ven que es una maravilla para el caso de los hall o pms si sensor pms que es algunos vehículos tienen sensores para punto muerto superior lo único que vamos a tener que hacer es determinar la cantidad de cilindros con que queremos trabajar ocho y cuatro cilindros vamos a ir tenemos seis cuatro seis y ocho cilindros tenemos cuatro cilindros vamos a trabajar con los cuatro cilindros y vamos a dar vamos a lanzar la función sí para que se ve ahí es donde estamos en que es las señales son triangulares no la maravilla para el caso entonces que necesitemos generar una señal de distribuidor vamos a ir a distribuidor vamos a determinar bueno vamos a dejarlo ahí en 600 rpm vamos a determinar cuántos cilindros queremos vamos a ponerle seis cilindros total estamos jugando con esto y generamos la señal de captor vamos a lanzar la función ahí se ve espero que le vaya gustando espero que hayan entendido la verdad que es un aparato espectacular es una herramienta yo creo que esto en esta altura es indispensable así que vamos a seguir viendo los próximos vídeos